Lo que quería señalar es que mi amigo Francisco no tuvo ningún indicador sólido que mostrarnos. Como ya lo había comentado hoy de ayer, no hay datos para que sustenten sus teorías y le tiene poco respeto a las facetas. Entonces, yo he conversado con varias personas que han tenido relaciones con los científicos y han partido de los laboratorios de ciencia y han llegado a ser presidentes de consejos científicos importantes como es el doctor Paul, doctor de Estado, el que fue presidente de la Universidad de México, chileno. Y él me contó una cosa interesante que vine a cuento. Me dijo que un investigador científico estaba muy contento, vino a él a mostrar los científicos, que había él descubierto una sustancia de el pino que permitía ser un tejido impermeable. O sea, publicó en una revista científica y la razón por la que él estaba contento es que empresas japonesas le estaban escribiendo y le tenía detalles sobre el artículo que él había publicado. Entonces, me decía, mire el presidente, como yo soy un genio. Y el presidente casi lo manda a la cárcel. Porque le había dado a los japoneses los secretos para que los japoneses se hagan ricos. Y los chilenos se quedaron con el prestigio de la publicación. Temo que Francisco, me parece que tu idea es peligrosa. Pero también, no solamente con los chilenos tienen ese problema, se dice que los chilenos son muy inteligentes, pero como vemos, algunos no lo son tanto. Nuestros amigos de la selva también son un poco en ese sentido. Porque en lugar de pedir al gobierno que patente sus ideas, le cuentan a los universitarios norteamericanos y los norteamericanos patentan los descubrimientos de nuestros antepasados. Lo que le llaman piratería, ¿no es cierto?, la piratería. Pero ellos, en las patentes, agradecen a los shikibu. Le dicen, gracias por haber ganado la idea. Fue un amigo mío que no sé si vino, José Solís, y ella nos está escuchando por internet, puede desmentir. La vez pasada me contó algo similar. Mire, hermano, mira, en esta patente japonesa me mencionan por qué había habido una reacción que permite que en las láminas delgadas de las pantallas pueda haber estas imágenes digitales. Se trata de un material nanométrico que permite hacer ese potencial en forma transparente de modo que podría aplicar voltajes en una lámina muy delgada sin ser visible. Y él estaba muy contento porque un japonés lo mencionaba en la patente. Queda, el japonés es millonario y mi amigo sigue yendo en su carcosa a Guaranda. Por eso me preocupa la idea que nos trae mi amigo Francisco. Las patentes son importantes. No solamente son importantes, sino que nosotros, si ustedes van a su casa y entran al Google, es fácil de ingresar, les recomiendo a todos, incluyendo a Francisco, y vean que los países que tienen más PBI son los países que tienen más patentes. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que estaban equivocados? Los gringos están equivocados al exigirnos que respetemos sus patentes Por otro lado, quiero decirle a Francisco que los científicos, a pesar que parecemos un poco teóricos, las intenciones que salen de los laboratorios tienen una gran validez. Él nos dice, pero si tenemos poquitas patentes, ¿para qué la vamos a tener en cuenta? Es como si el cero no fuera un dato importante. Los romanos, que no conocían el cero, también pensaban lo mismo. Se hicieron grandes problemas, porque para ellos no se sabe cuándo nació Jesús. Y hubo un gran debate. El gran problema es que los romanos no conocían el cero. El cero fue inventado por los indios, y también por los guatemaltecos, los indios de la India, y los indios de Guatemala, los mayos. El cero es un valor importante, es un dato contundente. Significa que estamos en cero justamente. Un minuto. Para tener la oportunidad de unos minutos más, voy a dejar que Francisco le levanta, y me pueda dar el gobernador.